Encuentro mis cosas, cargadas de tiempo, captura de recuerdos, hay rastros de miedo. Encuentro mis cosas, contemplo las ruinas, refresco mi cara, y no confía nada. Alúmbrame, dale más tiempo, no quiero pensar, no quiero saltar. ¡Ay, cuánto se estima! Ya no tengo hambre. Alúmbrame, dale más tiempo, no quiero pensar, no quiero saltar. ¡Ay, cuánto se estima! Ya no quiero pensar, no quiero pensar, no quiero pensar. ¡Ay, cuánto se estima! Ya no quiero pensar, no quiero pensar. ¡Ay, cuánto se estima! Ya no quiero pensar, no quiero pensar, no quiero pensar. Muchas gracias.